La Palabra de Dios El Dr. Strauss en la voz y adaptación de Raúl Ferrero Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Vamos a comenzar hoy un estudio bíblico sobre el primer capítulo de la Carta de Santiago Pero antes de comenzar vamos a inclinarnos delante de la presencia de Dios para orar Amado Padre, te agradecemos por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo Y por tu santa palabra, la Biblia Te agradecemos por las estaciones radiales que emiten este programa Y te agradecemos por los cristianos que oran y ofrendan para sostenerlo Y ahora queremos traer ante ti a aquellos que nos han pedido que oremos por ellos Y que traigamos sus problemas ante el trono de tu gracia Oramos por aquella querida mujer cristiana que está en una silla de ruedas y que sufre artritis Dios, sé misericordioso con ella por favor Y haz que pueda ser de bendición para otros en medio de su dolor Que ella se valga de los infinitos recursos de tu gracia para sostenerse día a día Oramos por ese hijo que ha abandonado su hogar y que está involucrado en drogas Señor, alcánzale con tu evangelio salvador Que tú les des a sus padres la fortaleza para enfrentar cada día Te agradecemos por aquellos que nos escuchan y que oran por nosotros regularmente Y que están ahora desanimados Sostenles y que ellos puedan ser de bendición para otros Ahora Padre, te entregamos el ministerio de tu palabra en tus manos Porque queremos hacerlo bien Queremos exponerla en el poder del Espíritu Santo para que sea de beneficio a la gente Y te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesús, Amén Nuestras Biblias están abiertas allí en el primer capítulo de Santiago Bueno, le doy tiempo, usted puede buscar su Biblia Y abrirla allí en el capítulo 1 de la Carta de Santiago Quiero decirle que no es mi intención darles un estudio bíblico detallado de esta epístola Sino que lo que quiero hacer con la ayuda de Dios Son cuatro programas dedicados a considerar las pruebas Por las cuales los cristianos pueden determinar si están o no creciendo espiritualmente Mire, la clave la encontramos en el versículo 4 de este capítulo 1 de Santiago Dice así, mas tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Partiendo de este texto, creo que el propósito de esta epístola Es que los cristianos lleguen a ser perfectos, completos, maduros Por favor, observe la palabra perfectos en el versículo 4 No significa que no tengamos pecados Significa maduro, adulto Y la palabra cabales significa completos Lo que Dios quiere es que sus hijos sean cristianos completos Desea que seamos maduros desde el punto de vista espiritual Por lo tanto, el propósito al escribir esta epístola Es que los creyentes puedan madurar Ahora, al mirar las escrituras Usted se convencerá de que esto estaba en las mentes de los escritores Cuando lo escribieron por inspiración del Espíritu Santo Por ejemplo, Pablo dijo en Filipenses 3.14 Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Este versículo habla de crecimiento Pablo no estaba satisfecho de haber ya logrado el propósito Que Dios había establecido para él como cristiano Y por lo tanto dijo Prosigo a la meta Al premio Cuando la vida comienza Luego viene una carrera Debe madurar Desarrollarse En primera de Tesalonicenses 3.12 Leemos Y el Señor os haga crecer y abundar en amor Unos con otros Las palabras crecer y abundar Nos hablan de desarrollo De crecimiento Repito Donde hay vida Debe haber desarrollo Crecimiento Madurez En Hebreos 6.1 Leemos Por lo tanto Dejando ya los rudimentos De la doctrina de Cristo Vamos adelante A la perfección Ahora bien En el capítulo 1 De la epístola Que estamos considerando Santiago dice Que Dios Desea que sus hijos Logren un propósito El cual es La madurez Recordemos que la palabra Perfectos No significa Sin pecado Significa Alcanzar un propósito Llegar a un fin Satisfactorio En Santiago El propósito Es crecer O madurar Y este debe ser El propósito De cada hijo de Dios Quizá alguien diga Yo tengo 25 años De experiencia En la vida cristiana Tenga cuidado Tal vez Lo que usted quiera decir Es que ha tenido Un año de vida cristiana Repetido 25 veces Lo trágico En la iglesia de Cristo Hoy Es que los cristianos Son víctimas De desarrollo limitado O sencillamente Nunca crecieron Nunca maduraron Hay cristianos Que hace años Que son salvos Pero que todavía Están en sus primeros Pasos espirituales En realidad Nunca crecieron Ahora Obviamente Existe una etapa Legítima De recién nacido Cuando Pablo Escribió a los corintios En su primera epístola Capítulo 3 Versículo 1 Él dijo De manera que yo Hermanos No pude Hablaros Como espirituales Sino como a carnales Como a niños En Cristo Esta no era una etapa Legítima De recién nacido Ellos eran cristianos Carnales Deberían haber madurado Pero no lo habían hecho Por lo cual Pablo les dice Que son carnales En realidad Les estaba diciendo Que ellos Eran responsables Por no haber crecido En el Señor Pero hay una etapa Legítima De recién nacidos Le decía Leemos en primera de Pedro 2 2 Decía Como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada Para que por ella Crezcáis Amigo mío Usted que está Escuchando este programa Si usted fue salvo Hace poco Entonces es un niño Legítimo Entonces es un bebé En la fe Legítimamente A esta etapa Dios le llama Niños recién nacidos Pero usted no puede ser Siempre un bebé espiritual En su vida cristiana Dios desea Que usted y yo Crezcamos Y por lo tanto Vamos a desear La leche espiritual No adulterada Para que crezcamos Ahora Preguntémonos A nosotros mismos ¿Estoy creciendo? ¿Estoy madurando espiritualmente? En Santiago Capítulo 1 Encontramos Cuatro pruebas Por las cuales Un cristiano Puede escudriñar Su propio corazón A la luz De la palabra De Dios Y descubrir Por sí mismo Si está o no Creciendo en la gracia En el conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo En segunda de Pedro 3.18 Leemos Antes bien Creced en la gracia Y en el conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Estoy creciendo Estoy avanzando A la madurez Estoy prosiguiendo A la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Estoy añadiendo Virtudes a mi fe Esto es lo que La Biblia Nos enseña Que debemos hacer Vamos a poner Las cosas en orden Y en forma De preguntas Número 1 ¿Cómo reacciono Ante las pruebas? Según Santiago 1 Del 1 al 12 ¿Cómo resisto La tentación? Según Santiago 1 13 al 17 Número 3 ¿Cómo respondo A la verdad? Según Santiago 1 18 al 25 Y número 4 ¿Cómo refreno Mi lengua? Según Santiago 1 26 Repito ¿Cómo reacciono Ante las pruebas? Número 1 Número 2 ¿Cómo resisto La tentación? Número 3 ¿Cómo respondo A la verdad de Dios? Y número 4 ¿Cómo refreno Mi lengua? Ahora En primer lugar Consideremos Las pruebas El versículo 3 El versículo 3 dice Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Cuando Santiago Habla de la tentación En estos primeros 12 versículos Del capítulo 1 No está hablando De una tentación Del diablo Sino que se refiere A las pruebas En el versículo 2 Dice Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Pero si observamos El versículo 3 Dice Sabiendo esto Que la prueba De vuestra fe Por lo tanto La palabra prueba En los versículos 1 al 12 No es una tentación A hacerlo malo Sino que se refiere A una prueba Por lo tanto Están relacionadas Con la primera pregunta Que nos hicimos recién ¿Cómo reacciono Ante las pruebas? En segundo lugar ¿Cómo resisto La tentación? El versículo 13 Nos da la segunda división Del capítulo 1 La palabra tentación Aquí Es una tentación Que viene del diablo Esta vez Sí Cuando alguno Es tentado No diga que es tentado Por parte de Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mal Ni él tienta a nadie Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Nos dice Santiago En el capítulo 1 Versículos 13 y 14 La tercera prueba Tiene que ver Con la verdad Y está en el versículo 18 Él De su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra De verdad Ahora ¿Cómo yo respondo A la palabra de verdad? ¿Me rebelo Contra ella? ¿Me disgusta El predicador Que enseña La verdad A los hombres? ¿Cómo reacciono Y respondo A la verdad De la santa palabra De Dios? Y la cuarta prueba Está en el versículo 26 Si alguno se cree Religioso Entre vosotros Y no refrena Su lengua Sino que engaña Su corazón La religión Del tal Es vana ¿Refreno Yo mi lengua? Vamos de nuevo Prueba número 1 ¿Cómo reacciono Ante mis pruebas? Santiago 1 1 en adelante Y leo así Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las 12 tribus Que están en la dispersión Salud Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas O diferentes clases Versículos Y considere la primera prueba Para sí mismo Estoy creciendo Como cristiano O permanezco Inmaduro espiritualmente Ahora ¿Cuál es la razón De la prueba? La respuesta Está en el versículo 3 Sabiendo esto Que la prueba De vuestra fe Produce paciencia ¿Hay alguien Que piense Que no necesita paciencia? Hebreos 10 36 Dice que Es necesaria La paciencia Cada creyente Necesita paciencia ¿Y cuál es El propósito De la prueba? Producir paciencia En el Hijo De Dios Sabiendo esto Dice Romanos 5 3 Que la prueba De vuestra fe Produce paciencia También podríamos Leerlo de esta manera La tribulación Produce paciencia Vemos que La paciencia Perfecciona El carácter cristiano Y si permanecemos En la prueba Es entonces Que nuestra vida cristiana Es fortalecida Y crecemos Maduramos Hasta alcanzar El propósito Deseado por Dios Para nosotros El propósito De la prueba Es producir Paciencia Observemos En segundo lugar La reacción Ante la prueba Si la razón De la prueba Es producir paciencia La reacción Ante la prueba Entonces debe ser Recibida con agrado En versículo 2 Leemos Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Y la palabra Diversas Significa De variadas Clases O tipos De pruebas ¿Cuál es su reacción Cuando las cosas No son como usted Deseaba? ¿Cuál es su reacción Cuando la prueba Llega a su familia O la muerte Se lleva A alguien amado? ¿O cuando está Pasando por pobreza? Quizás usted Perdió su trabajo Y ya no tiene Su fuente De ingresos O cuando las cosas Simplemente No marchan bien ¿Cuál es su Primera reacción? No la segunda ¿Cómo reaccione Inmediatamente Cuando las cosas Comienzan a ir mal? Santiago dice Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Creo que los cristianos Necesitamos evaluarnos A nosotros mismos ¿Cuál es nuestra Primera reacción En nuestro hogar Cuando las cosas No van bien? Cuando usted Está enojado Con su esposa O con su esposo O con sus padres O con sus hijos ¿Reacciona Con una mala actitud? Bueno Si esta es Su primera reacción Entonces Esto es un signo De inmadurez Esto nos muestra Que no estamos Madurando Muestra que aún Somos carnales Que todavía Somos bebés Espirituales El texto dice Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Cuando usted Cae en diversos Tipos de pruebas Ahora Usted me puede decir Que no es posible Para un cristiano Tener gozo En cada circunstancia Bueno Discúlpeme Pero la Biblia Enseña otra cosa Por ejemplo En 2 Corintios 7 Tenemos un testimonio Concerniente a esto Pablo dijo En el versículo 4 Mucha franqueza Tengo con vosotros Mucho me glorío Con respecto De vosotros Lleno estoy De consolación Sobreabundo De gozo En todas Nuestras Tribulaciones Entonces Usted dice ¿Es posible Para un cristiano Tener gozo En medio De la tribulación? Bueno No es posible Para un cristiano Inmaduro No si usted No está creciendo Si usted Todavía es un bebé Y no ha madurado En su vida cristiana Entonces No tendrá gozo En las tribulaciones Se quejará Estará En aprietos Pero para un cristiano Que es maduro Él nunca pierde Su gozo A pesar de la adversidad Usted debe notar Esto de nuevo En el capítulo 8 De segunda Corintios Déjeme leer Desde versículo 1 Asimismo Hermanos Os hacemos saber La gracia de Dios Que se ha dado A las iglesias De Macedonia Que en grande Prueba de tribulación La abundancia De su gozo Etcétera Etcétera ¿Lo notó? Ahora Alguien que lea esto Diría ¿Cómo puede ser Que un cristiano Tenga gozo abundante En medio de una gran Aflicción? Bueno Solo si ese cristiano Madura y crece Para alcanzar Aquello que Dios Tiene preparado Para él En su vida cristiana Si usted Es inmaduro Si todavía Es un bebé grande Entonces No puede regocijarse Llorará Se quejará Estará en falta Pero el Hijo De Dios Que está creciendo En gracia Y madurando En su vida cristiana Se regocijará A pesar de las pruebas Mientras estamos En 2 Corintios Podemos leer El capítulo 12 Versículo 9 El Señor El Señor le dijo A Pablo Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Alguien que lea esto Puede decir ¿Cómo puede un hombre O una mujer Perfeccionar su poder En la debilidad? Bueno Solo por su madurez espiritual Si no está creciendo Espiritualmente El poder de Cristo No puede perfeccionarse En sus debilidades Es de niños Quejarse Y llorar Ante la menor provocación Esta es la forma En que los niños Pequeños Se comportan Y es por esto Que Pablo dijo A los cristianos En Corinto Que ellos Eran carnales Eran bebés En Cristo Porque no tenían madurez Porque no habían crecido Su primera reacción Era de niños Era una reacción inmadura Ahora Santiago dice Acepta la prueba Determine Si usted está creciendo O no Como lo debería Estar haciendo Hermanos míos Dice Tened por sumo gozo Cuando se encuentren En diversas pruebas Sabiendo Que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Mire Hay una razón Para la prueba Alguien puede decir Usted no conoce Mi situación Bueno La Biblia Nos dice Que nos regocijemos En nuestras circunstancias Filipenses 4 4 Dice Regocijaos En el Señor Siempre Y otra vez Se los digo Regocijaos Pero quede claro No somos llamados A regocijarnos En nuestras circunstancias En sí Nuestro gozo Es en el Señor En medio De las circunstancias Y al crecer En el Señor Nos volvemos Maduros espiritualmente Y entonces No seremos Ahogados Por las circunstancias Las pruebas Son muy reales Y pueden generar En nosotros Una genuina tristeza Pero a pesar De la tristeza El Hijo de Dios Que está creciendo Espiritualmente Y en su relación Con el Señor Nunca pierde su gozo Regocijaos En el Señor Siempre Eso significa Bajo toda circunstancia Regocíjense En el Señor Siempre Y se lo dice De nuevo Regocíjense Hace algunos años Atrás El doctor Leman Strauss Tuvo el feliz Privilegio De estar involucrado En el Ministerio De Enseñanza Bíblica Allá en el Oriente Lejano Tenía aproximadamente Noventa compromisos Para hablar en Japón Corea E islas Filipinas Antes de llegar A Tokio Japón Tuve un accidente En el que me quebré Una pierna Me dolía Pero yo no me había Dado cuenta De que estaba quebrado Por lo que Al llegar a Tokio Me llevaron a un hospital Y allí me enteré Que me había quebrado La pierna Y entonces Necesitaba un yeso Por lo tanto Tuve que viajar Por un largo tiempo Con mi pierna Enyesada Y el yeso Era muy pesado De eso hace muchos años Aquellos yesos antiguos Bueno Viajé con mucha incomodidad Por algunas semanas Y antes de partir De Japón Para regresar Tenía que ir al hospital Para que me sacaran El yeso El doctor tomó Una sierra eléctrica Y cortó el yeso Luego lo abrió Y suavemente Sacó mi pierna De el yeso Cuando esto sucedió Di un suspiro De alivio Y dije Bueno Realmente Es bueno Librarme De esta cosa El misionero Que me había llevado Al hospital Estaba sentado A mi lado Se cercó a mí Y gentilmente Me dijo Hermano Santiago 1 2 Dice Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Es decir No cuando estamos saliendo De ellas Bueno Me sentí avergonzado No fui el cristiano maduro Que debería haber sido En el momento preciso No me regocijé Al caminar con el yeso Sino cuando me lo sacaron Y el yeso Realmente marcó Una diferencia La incomodidad De arrastrar Aquel yeso Por todo oriente Y eso no fue Lo único molesto Que me sucedió Hubo un problema Con los asientos Del avión Yo necesitaba Tres asientos En cada avión Y además Era difícil Mantener mi cuerpo Limpio Porque no podía Tomar un buen Baño completo Y todas estas cosas Fueron añadiendo A mi incomodidad Y a mi descontento Y permití Que me dominaran En algún momento Y necesité De aquel querido Misionero Que él me recordara Lo que dice Santiago 1 2 Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Por lo tanto Vemos que el propósito Del libro de Santiago Es que los cristianos Maduremos Que crezcamos Espiritualmente ¿Está usted evaluándose En este aspecto De su vida? ¿Está usted madurando? Entonces tenemos Que el propósito De la prueba Según el versículo 3 Es paciencia Si estamos creciendo La reacción A la prueba Será recibirla Con gozo Ahora Quiero que observe El versículo 5 Allí tenemos El recurso Durante la prueba ¿Qué hago Cuando en mi vida Llegan las pruebas? Bien Por supuesto Si soy inmaduro Me quejaré Culparé a todos Y a todo Por la situación Pero si estoy madurando De inmediato Reaccionaré De acuerdo al versículo 5 Si alguno Tiene falta De sabiduría Pídala a Dios Así vemos Que la razón De la prueba Es paciencia La reacción A la prueba Debe ser gozo Y el recurso Durante la prueba Es la oración Aquí vemos Queridos amigos Que necesitamos Sabiduría Cuando estamos Pasando por las aguas Profundas de la prueba Más que en cualquier Otro tiempo Es entonces Que necesitamos La sabiduría De Dios Y si nos volvemos A Dios En oración Esto indica Que estamos madurando ¿Qué hace usted Cuando vienen Las pruebas? ¿Comienza a llorar? ¿Quejarse a su familia? ¿O con los vecinos? ¿O con el pastor? ¿Cuál es su primer Recurso En el tiempo De la prueba? El cristiano Maduro Instintiva E intuitivamente Irá a Dios En oración Lo leo de nuevo Si alguno De vosotros Tiene falta De sabiduría Pídala a Dios El cual da A todos Abundantemente Y sin reproche Y le será dada Finalmente La recompensa Viene después De la prueba Tenemos La razón De la prueba La paciencia La reacción A la prueba El gozo El recurso Durante la prueba La oración Y ahora Tenemos La recompensa Pero la recompensa Llega después De la prueba Lo leemos En el versículo 12 Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De vida Que Dios Ha prometido A los que Le aman Ahora ¿Cuál es esa corona De vida? Leamos por favor Primera de Pedro 1.7 Dice Para que sometida A prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba Con fuego Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea Manifestado Jesucristo Entonces La recompensa Viene después De la prueba Y es la alabanza Que viene Del mismo Dios Oh mi amigo Cristiano ¿Cuál es su reacción Ante las pruebas De la vida? Sabe Esta es la prueba Número uno Que nos dice Si estamos madurando En las cosas De Dios En nuestro próximo Programa Vamos a ver La prueba Número dos Pero antes De terminar Vamos a Hablar con Dios Y pidámosle Que siga obrando Con su palabra En nuestras vidas Amado Padre Sella estas verdades En los corazones De todos nosotros De todos los que Las han escuchado Y te pedimos Que ayudes A los cristianos Que están pasando Por las aguas Profundas De la prueba En este tiempo Y si alguno de ellos No está madurando Como debiera Dios Ayúdales Con tu palabra A crecer En gracia Desde ya Al responder Esta oración Te lo agradecemos Mucho Oramos en el precioso Nombre de Jesucristo Amén Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico Con el maestro El doctor Leman Strauss Le dejamos la invitación Para que el día de mañana Nos acompañe aquí En este mismo horario Y punto del dial Hora de Estudio Bíblico Es una producción De BBN